hola como te va bien muchos pocos vamos a mandar a hacer una batalla es por el religioso dinodisi versus mandiante ahora ganara dinodisi ganó y no dice ahora vamos de vuelta a la 1 a las 2 y a las 3 estaba tocando una flauta otra flauta muy bien ganó dinodisi punto para genial es dinodisi estuvo bien chao hasta la próxima ya jugamos al es por el chao chao ganó dinodisi el sport con una batalla de ataque y religioso ganó dinodisi muy bien